Hola amigos, en este video quisiera decir unas pocas palabras acerca de quién es Lorenzo Peña. Para empezar quisiera decirles que él fue mi maestro en la Universidad Católica de Quito desde el año 81, cuando yo estaba en segundo año de la licenciatura en filosofía. Bien, Lorenzo tiene publicados 8 libros, sin contar con su autobiografía política, sumando capítulos que ha contribuido a antologías y artículos publicados en revistas especializadas, suman en total 140. Y además de eso, sus ensayos políticos escritos durante el periodo de 1989 al 2014 son unos 141. Entonces, de esta producción voy a resaltar básicamente unas 5 ideas. Sabemos que todos los grandes filósofos lo que han hecho es estudiar la metafísica, la teoría del conocimiento, filosofía del lenguaje, ética, antropología filosófica, etcétera, con el objeto de deducir a partir de esas disciplinas filosóficas conclusiones prácticas de cómo organizar la convivencia social y de cómo debería ser el Estado, qué funciones debería cumplir. Entonces, al respecto, Lorenzo Peña tiene dos contribuciones que hacer. Quiero simplemente concentrarme en dos. En su libro publicado en el 2009 de Estudios Republicanos nos hace una propuesta acerca de política constitucional que es recomendable para nuestro mundo. Él cree que una filosofía política del republicana, republicanista, está basada en una concepción del hombre como ser social y que tiene el deber como particular y también el gobernante, los legisladores, los jueces, es decir, el aparato estatal, las instituciones estatales de no solamente preservar, conservar, sino aumentar el bien común. Esa es una de las funciones principales de toda república. Una república es un Estado de bienestar. Por otra parte, Lorenzo cree que su contribución al bien de la sociedad está en este libro publicado en el 2017, Visión lógica del derecho, una defensa del racionalismo jurídico. Entonces, en ese texto lo que hace Lorenzo es aplicar su lógica, que la venía elaborando desde su tesis doctoral, culminada en 1979 en Lieja, Bélgica, aplicar esa lógica que admite grados de verdad y la contradicción a problemas normativos, no precisamente de la ética, sino más bien del derecho, de aquel conjunto de normas que están vigentes en una sociedad. Entonces, lo que quiere hacer Lorenzo es racionalizar el derecho, y ahí veremos que el derecho tiene como única función, nuevamente, el bien común. Estos videos lo que quieren hacer es aportar claridad al debate sobre una serie de cuestiones. Para terminar, quisiera simplemente leerles tres pasajes muy cortos. El primero tiene que ver con las fuerzas del mal. Es un pasaje que está en un escrito político titulado La Guerra de Obama, que lo escribió con ocasión de la invasión de Estados Unidos contra Libia en el año 2011. Las fuerzas del mal son las instituciones y grupos sociales consagrados a la conservación de la injusticia, el privilegio y la arbitrariedad, los intereses consagrados y encastillados de los pocos contra los muchos, de los ricos contra los pobres, de los opresores contra los opresores contra los oprimidos. En el mundo contemporáneo, esas fuerzas del mal son el imperialismo, el colonialismo, las oligarquías financieras, el militarismo, en una palabra, el occidentalismo. Un segundo pasaje tiene que ver con el derecho a la justicia social. Es decir, vivir libres del abuso de las clases poseedoras hacia los trabajadores y desempleados. Finalmente, en el año 2006, Lorenzo publica una síntesis no coyuntural de su propuesta filosófico-social titulado Ideas para un mundo mejor. Ahí, al comienzo, se hace la pregunta de si él es un revolucionario o un moderantista. Es decir, alguien que está por reformas moderadas y que en alguna medida está de acuerdo con la mantención del poder, de la autoridad. Entonces, ante esa pregunta de si es revolucionario o un moderantista, él contesta que es progresista, que cree por encima de todo en la hermandad y que confía en que evolutivamente se eliminará la propiedad privada. Lo del comunismo está nuevamente reiterado en su autobiografía política del año 2010. Él se considera un comunista fabiano reformista. Bien, entonces, estas son unas pocas ideas acerca de quién es Lorenzo Peña. Les agradezco.